Y en el mes de la tercera edad, la Asociación de Adultos Mayores está pidiendo al gobierno la creación de un Ministerio del Adulto Mayor. A ver, queremos conversar este, otros temas también y para eso nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile, Hugo Guiñez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, a ver, este Ministerio, ¿ustedes lo vienen solicitando hace ya cuánto tiempo? Cinco o seis años. Sí, hace un buen resto ya. ¿Y han sido escuchados o no en algún minuto? No, lamentablemente nuestra propuesta no ha sido escuchada. Hemos empleado todos los conductos regulares para poder solicitar el Ministerio del Adulto Mayor. ¿Y cuál es la respuesta que han tenido? Yo diría, en cierta forma, silencio. Muy bien acogidos, pero no se ha solucionado, no hemos logrado nada. Nuestra Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile fue creada en Chillán el 17 de agosto del 2012 y de esa fecha no hemos parado para poder conseguir la obtención del Ministerio. La única forma que nosotros estimamos es que podamos nosotros solucionar los problemas reales que tiene el adulto mayor. Eso, porque, para canalizar un poco todo esto, ¿cuáles son los grandes problemas que tienen ustedes que justificarían, en el fondo, sí o sí, tener un ministerio? Sí, lamentablemente todos sabemos y se ha dicho mucho que el mundo está envejeciendo y Chile también. Entonces nosotros pretendemos mejorar la calidad de vida del adulto mayor, en el cual nosotros nos sentimos discriminados, nos sentimos olvidados y nos sentimos, en cierta forma, postergados. Porque la calidad de vida que tenemos los adultos mayores en general es bastante mala. Y nosotros, siendo un gran porcentaje de la sociedad chilena, aspiramos a tener un lugar diferente y, por lo tanto, hemos ido solicitando esta realidad para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. ¿Estamos hablando de un universo de cuántas personas? Tres millones de adultos mayores en Chile. Somos casi un 20% de la población, que, por decirlo, somos bastante. Incluso nosotros quisiéramos, si hubiera una unidad completa nuestra, podríamos sacar un presidente de la República. Porque, a ver, ustedes, están los problemas de salud propiamente tal, que puedan tener algunos más u otros menos. Están los temas relacionados con las pensiones, que es no menor. Los problemas, de repente, relacionados con la movilización. Bajas pensiones, alto gasto en movilización, a pesar de que hay algunas ayudas también de por medio. Pero hay una serie de otros temas, actividades adultos mayores, en fin. Hay muchas cosas que los aglutinan a ustedes y que socialmente se están tocando los temas constantemente. A su juicio, ¿cuál es quizá el gran problema que tienen hoy en día y por el cual ustedes sacan esta bandera para que, por favor, sean escuchados? Yo diría que el problema mayor nuestro es el problema del olvido, de la no participación nuestra en el acontecer del país. Nosotros creemos un ministerio precisamente por eso. Porque nosotros, a través del ministerio, creemos algunos objetivos bien específicos. Que son obtener el ministerio, una ley integral y poder tener una gran asociación nacional, la que tenemos, con mayor fuerza para poder conseguir las cosas. Ahora, ¿a dónde apunta esto? Nosotros tenemos problemas en salud, en educación, en transporte, en vivienda, en trabajo y la seguridad personal, que siempre el adulto mayor está expuesto a cualquier situación. Ahora, con este objetivo nosotros pretendemos solucionar el gran porcentaje de adultos mayores que estamos viviendo con unas pensiones, pero vaupérrimas. Es indigno, realmente indigno, las pensiones que estamos percibiendo. Entonces, nuestra voz apunta hacia allá. Nosotros, por lo tanto, queremos que se nos escuche. Y hemos logrado algunas cosas. Hemos intentado que nos escuche, digamos, protocolarmente, respetando algunos conductos. Hemos llegado a través de los alcaldes, intendentes, yo diría el Congreso, estuvimos ya en el Congreso. Y nosotros pretendíamos, incluso tuvimos, solicitamos a la Presidenta de la República una entrevista. Y, lamentablemente, por agenda nos dijo que no nos podía ir a recibir, cuando sabemos que han recibido a otras personas, digamos, en el sentido, a otros, qué sé yo, artistas o otras personas. Y nosotros no hemos tenido. Entonces, consideramos que somos realmente de los últimos sectores de la sociedad. En consecuencia, que nosotros hemos entregado al país, nosotros, tantas cosas, tanta historia. Y nuestro esfuerzo ha sido para que el país se desarrolle. Sin embargo, somos realmente postergados. Pero, llama la atención, porque a nivel parlamentario, el tema, así como es el de los menores, el del adulto mayor, es constante. Siempre hay algún parlamentario que está hablando o está proponiendo ciertos temas. Pero, ¿qué pasa que entre esa propuesta no se lleva finalmente? Exactamente. Justamente eso es lo que ocurre, que se habla mucho del adulto mayor, pero no se hace nada. En este minuto, nosotros estamos, felizmente, a mí, tuve la oportunidad de hablar con la senadora Lili Pérez. Y a través de ella pudimos conseguir nosotros, que se nos esté viendo más, digamos, con mayor cercanía. Le estamos pidiendo que se haga una ley, ¿no es cierto?, para hacer que el adulto mayor logre el ministerio, se presente. Y realmente los problemas del adulto mayor sean de la realidad de la vida nuestra. Se habla mucho, hoy día las campañas políticas están hablando todo el mundo del adulto mayor. Pero, ¿qué se ha hecho? Nada. En este minuto, nosotros no tenemos nada. Y el adulto mayor se ha organizado en Chile, de tal manera que somos, yo diría, una de las sectores de la sociedad mejor organizados, pero que tampoco lo hemos logrado. Entonces, por eso que nosotros optamos, la Asociación Nacional, por una cosa bien específica. Nosotros queremos un ministerio, queremos solucionar los problemas a través del ministerio, para que la sociedad se dé cuenta. La imagen del adulto mayor está en eso. Pero se piensa que nosotros ya estamos, debiéramos estar en otra, debiéramos estar descansando. Al adulto mayor se le entregan los paseos, se le entrega, digamos, la recreación. Muy bienvenido sea eso. Pero nosotros queremos los problemas de la solución en salud, en la atención a los hospitales, la atención en el transporte, que nosotros en ese minuto estamos muy carentes de esa situación. Los medicamentos. Miren, nosotros pensamos que sin ninguna, sin buena salud, nosotros no podemos tener un desempeño eficiente. Pero esto también nos pasará por un tema de cultura social chilena, considerando que quizás en los países europeos, por ejemplo, y ocurre en todas las profesiones, mientras más edad, más experiencia, más se valore, y para qué en otras sociedades orientales, donde el adulto mayor es prácticamente intocable, en el sentido de que se le mira hacia arriba y se le respeta y se le valora socialmente también. En ese sentido estamos hablando de un tema cultural. Entonces, ¿cómo ustedes podrían intentar cambiar o avanzar hacia algo que está súper como compenetrado en la sociedad chilena? ¿Es idea para qué decir? En el trabajo uno ya tiene 40, 45 años y es considerado en muchos lados viejo ya. Yo partí diciéndole que nosotros no hemos sido escuchados. El trato de nosotros es discriminatorio, entonces se nos posterga. Entonces, precisamente por eso, yo opté por lo siguiente, yo soy candidato a alcalde en este minuto por la ciudad de Chillán, para poder tener una plataforma mayor, para poder... Ya estoy ganando, yo ya estoy apareciendo en los medios, cosa que es muy difícil para nosotros. A nosotros, a ver, ¿cómo le dijera? El contrasentido es tremendo. Antiguamente el adulto mayor era respetado, venerado. En los países desarrollados hoy día es muy bien considerado en este minuto, como el mundo está envejeciendo, incluso la fuerza laboral, nosotros en unos años más se nos va a pedir, se nos va a rogar que podamos trabajar. En consecuencia que todavía encontramos esa resistencia porque no se ha dado el problema. Pero nosotros a través de lo que yo pretendo hacer, como le digo, yo me considero yo ganador en este instante porque ya nos están escuchando. Entonces, nosotros hemos intentado en varias formas hacernos escuchar, pero no hay eco para nuestras propuestas. Ahora, las instituciones que están a cargo del adulto mayor tampoco han resultado. Hoy día, en este minuto, el 25% al 28% del adulto mayor está organizado. El resto no pertenece a ninguna organización. Solo para finalizar, si es que no se han escuchado, ¿qué piensan hacer? ¿Salir a las calles? ¿Marchar? Mire, la última propuesta de nosotros, yo, al menos yo, pienso con esta posibilidad de estar como candidato, ganar la alcaldía en Chillán, pedir a través de amplitud, por ejemplo, que nos está abriendo la primera puerta, se haga una ley, se permita en el Congreso obtener nuestra voz que se escuche. Yo creo que le vamos, estamos pidiendo, ya nos ha manifestado la oposición, la señora, la senadora Lili Pérez, de ayudarnos, porque nos falta eso. Nos falta que a nosotros se nos abra una ventanita para poder entrar. Ahora somos, como le digo, 3 millones de adultos mayores. Entonces, nosotros necesitamos, imperiosamente, ahora, como no podemos lanzarnos a la calle nosotros a protestar, pero sí podemos a través de diálogo y con esto mismo, esta misma entrevista, yo creo que va a permitir a los adultos mayores, a quienes yo le hago un llamado, que vayan a votar en este minuto, que se incorporen, que tengan fe de nuevo, porque en cierta forma, los adultos mayores ya están, en cierta forma, desesperanzados. Y hoy día, en estas elecciones, el voto, el voto que yo diría cautivo, el voto duro, es nosotros los adultos mayores, porque nosotros tenemos una educación cívica, a nosotros nos han formado en principio y de valores que se están perdiendo. Por lo tanto, yo hago un saludo a todos los, a través del país, a los adultos mayores, y que trabajemos, nosotros podemos entregar nuestra sabiduría, nuestra capacidad, nuestra gran preparación, es una riqueza que se está perdiendo en el país, de verdad, están perdiendo la posibilidad de que nosotros, a los 60 años, que es la ley, dice 60 años el adulto mayor, podamos nosotros integrar al desarrollo del país. Y estamos dispuestos, nosotros no queremos que se nos dé, nosotros queremos ganar lo que nos merecemos, apoyar al país, porque la verdad, las cosas que nosotros tenemos es esa postura de patriotismo, de valores, de simbolismo, para entregarle al país y hacer que esta sociedad que está un poquito perdida, volvamos al orden, a la disciplina, al respeto por las personas. Hugo Guinness, muchas gracias por estar junto a nosotros. A ustedes, un abrazo grande a todos, Chile, y pienso que tengamos fuerza que vamos a salir adelante. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.